El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, manifestó que la inversión en el Centro de Convenciones es uno de los objetivos estratégicos de la visión del presidente Danilo Medina. El centro tiene la capacidad de acoger 4.000 personas en sus tres salones, en una superficie de 4.500 metros cuadrados. En este marco de actuación, hemos avanzado en la transformación y fortalecimiento de nuestro ministerio en las siguientes áreas. Un nuevo sistema de gestión administrativa y financiera, de la mano de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Administración Pública, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Compras Públicas. La asamblea se realizará en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 13 al 15 del mes de junio. El tema central de la reunión es el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas. Es el conjunto de actividades internacionales en el marco de la programación de la CELAC. Como ustedes recordarán, nuestro país sostiene actualmente la presidencia de ese espacio de discusión, de debate, de diálogo político de nuestra región. Navarro indicó que tiene previsto la construcción de un parqueo y la renovación de la sede central de la Cancillería. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.